Amigos, estoy muy triste Es que hoy se comprueban muchas cosas Sobre todo que la Chavineta es real Y el Barça ya volverá a dominar Europa Por fin se dieron cuenta que Messi era un lastre para ellos y juegan mejor sin él Y ahora ya no están con el chiquitito y se fue Chavi convirtió a todos los troncos que hacían peor a Messi en jugadorazos Y ahora no tienen ese cáncer que les quitaba muchísimo dinero Amigos, hoy el Barça hizo un fútbol espectacular Los centros cruifistas, las contras cruifistas, perdón Las ocupaciones espacio perfectas a la espalda de los centrales del Madrid Qué envidia, de verdad Hoy el Barça demuestra por qué va a 12 puntos de diferencia del Real Madrid Y va a ganar esta liga española Y viendo este partido amigos, viendo este partido Veo a un Barça goleando al Chelsea en cuartos de Champions y ganando Ganando la Champions nuevamente A ver, tampoco quiere decir que no debemos estar enojados con el partido que vimos hoy Porque realmente vimos un Madrid que no salió a jugarle a nada al Barça Pero por favor, o sea, los del Barça parece que ya ganaron todo Es lo mejor que pueden ganar hoy Parece que ya ganaron la Champions y todo por haberle ganado al Madrid 4 a 0 A un Madrid que salió muy mal el día de hoy Y debo decirlo amigos, ustedes vieron el partido Si ustedes vieron el partido Galatasaray-Barcelona Hoy nos esperan un partido como esto Y si ustedes han visto al Madrid de verdad jugar En partidos que se tomen en serio O sobre todo como se jugó la vuelta contra el PSG en el Bernabéu Se dan cuenta que hoy el Madrid no jugó como el Madrid Y yo entiendo que el Barça se vaya contento Es lo mejor que pueden ganar Sobre todo por lo que dijimos al principio O sea, ellos no ganan nada con este partido Y tan así es lo mejor que pueden ganar en todo el año Porque es la verdad, no ganan nada con este partido en lo absoluto Y es ahí donde me pone un poco molesto Que el Madrid hoy tenía chances de poder hacer un buen partido Sobre todo porque el once de inicio me parece bueno El problema es la propuesta Salir atrás Porque es salir atrás sin salir a presionar al Barça Es echarse atrás sin querer el balón Porque nunca lo quisieron Y entonces ni siquiera buenas contras había Porque no se podía jugar a la contra Cuando no querías tener el balón para nada Es muy diferente defenderte Como lo hizo Ancelotti contra ese Bayern Múnich 5 a 0 En el global a hoy Hoy no se jugó absolutamente a nada Juvimos la peor versión de Alaba tal vez Pero podemos sacar conclusiones muy claras Para partidos como contra el Chelsea Y cosas que eran muy evidentes Porque creo que un Barça hoy Si que le puede dar pelea al Madrid Y sé que es un clásico Sé que hay que ganarle al Barça Pero yo siento que son pruebas Y esto durante el partido me venía sonando en la cabeza Antes del partido mencionábamos Que si hoy el Barça tenía chances Al menos para mí Era que Dembélé por izquierda Más Traoré por derecha Eran muy peligrosos Y hay que darnos cuenta Que esto es muy relevante al partido del Chelsea Porque si hay un equipo en la liga española Que podría ser parecido al Chelsea Es este Barça Este Barça es bastante dinámico Tiene una presión alta Que a veces no es tan buena Pero comparte las deficiencias En la presión con el Chelsea Cuando superas la presión en medio campo De un Barça o de un Chelsea Eres capaz de meter goles verticalmente Lo vimos por ejemplo con el Tottenham Cuando le jugó al Chelsea Y el gran problema es Que hoy no tenemos a Mendy Por eso mismo era normal Que el Barça hoy con un Traoré Y a lo que habíamos visto Que solamente juega el Barça Tirar centros y meter goles así Pues era evidente que podían meter goles Y eso me preocupa Eso sí me preocupa muchísimo De cara al Chelsea Que este Madrid en el juego aéreo Es lo que más perdió Dejando ir a Varane Y a Sergio Ramos Que eran buenísimos en el juego aéreo Tenemos dos debilidades muy grandes Y son ambas bandas Si está Carvajal Es malísimo hoy Pésimo partido de Carvajal Y de la otra banda Si no está Mendy Es muy fácil que ataquen también por ahí Y los centros Si se juega contra un equipo Que tenga jugadores altos Es muy peligroso Entonces lo único que me frustra Este partido Es no haber visto un Madrid Que presionara más Un Madrid que con este once Con esta idea de hoy Busca tener la posesión Pero creo que nos sirve De cara al Chelsea Para darnos cuenta Que este Madrid No puede confiarse Solamente en echarse atrás Porque un Chelsea Si te pinta la cara peor Que este Barcelona Hoy el Barça puede haber goleado Al Madrid Por muchos más goles Por suerte Xavi no hizo un gran planteamiento Pero el Chelsea es otra cosa Y con el Chelsea Jugando bien Al 100% Se puede perder Como se perdió hoy Porque esto no es cosa De que esté Benzema Porque esté Benzema Mágicamente No se va a jugar mejor Y pues nada No creo que debemos estar tristes Pero pues evidentemente No te puedes burlar igual De ganar cuando dejas Que el Barça Te pase por encima Porque el Madrid Se dejó pasar por encima Y creo que fue una falta De respeto a los aficionados Porque el planteamiento Fue malo Pero también la actitud No fue buena Los cambios de Ancelotti En la segunda parte No me parecieron buenos Y por eso pienso que probó Porque realmente No hacía falta hacer cambios Simplemente tal vez El de Carvajal Que no tenemos a nadie Que reemplace bien por ahí Pero sacaste a Kroos Y tenías que ir a quitar La pelota al Barça Y te expusiste Sabiendo que el Barça No te le va a regalar Si los dos goles del principio Fueron goles tontos Los dos goles De la segunda parte Fueron los más tontos De todos Pero al final amigos Yo entiendo Que estarán muy enojados Con Ancelotti Pero no se puede dejar pasar esto Hay equipos grandes Que han perdido así Hoy en Madrid Se confía demasiado Saben que son superiores No me gusta que pierdan así Contra el Barça Al contrario Era para golearlos A ellos No que ellos nos golearan Pero ahora toca pensar Levantar la cabeza Que esto servirá Para esos partidos Que se vienen en Champions Contra rivales Muy peligrosos Mucho mejores que el Barça Entonces Espero les haya gustado Ustedes pongan acá abajo En los comentarios Si creen que fue un experimento De Ancelotti O simplemente el Madrid Salió muy confiado Muy malos cambios Y el Barça Pues logró pasarles por encima Gracias a esto Ustedes pongan ¿Por qué piensan Que pasó el desastre de hoy en día? Y pues por favor Entiendan un poco los del Barça Esto es lo mejor Que tienen en el año Y me muero Porque vuelva Messi O sea para que arruine de nuevo Al Barça Y otros cuatro años Sin marcar en un clásico Porque es eso Si nos venden Que le ganaron Al mejor Madrid Y de verdad creen esto Entonces el partido de Messi Y el PSG en Champions Vaya desastre Porque si este Barça Le ganó así al Madrid PSG Un desastre completísimo Y Messi Ni se diga O sea vaya pechofriada Que se aventó Porque en un pase clave Hizo solamente O sea Pedri Ya le voy creyendo yo a Jordi Tienes razón Pedri mejor que Messi Si de verdad nos tomas el partido así Pues sí Recuerden seguirme En Instagram y Twitter No olviden compartirlo Y suscribirse Porque nos vemos En el próximo video ¡Sí!